Sí, lamentablemente ayer intentamos aprobar, porque en la labor parlamentaria el oficialismo se había comprometido a acompañar, y después dieron vuelta su posición, uno se quedó anonadado y muy sorprendido, uno está acostumbrado a lo que dice, lo hace, ¿no? Y bueno, ¿cuál es el problema acá? El problema es el paso del tiempo, acá el paso del tiempo atenta contra cualquier obra, la gente sabe que si en la experiencia particular de uno indica que vos te dicen en un año construir la casa y siempre es más tiempo, para el Estado todavía es más engorroso, porque hay que hacer licitaciones, hay que hacer y dar distintos pasos que prevé la ley que hace que las cosas demoren más. Entonces, ¿cuál es el debate acá? El debate acá es muy simple. El Consejo de Liberante en 2013 aprobó los terrenos de las 6, 29 y 17, para las 290 viviendas. Después surgieron problemas con el galpón, que está ahí un lavadero de autos, y con las tolvas. Entonces, en el mientras tanto uno que dijo, bueno, no hay mal que por bien no venga, ¿por qué no distribuimos esas 290 viviendas, o 136 en la 6 y el resto en la 10? ¿Por qué? De esa manera quitás densidad, quitás densidad poblacional y generás urbanización en diferentes barrios. Además que, otra cosa que es importantísima, acá hoy la discusión está en viviendas o usurpación. Los vecinos de la calle 10 saben perfectamente de qué estoy hablando, porque me he reunido en varias oportunidades con ellos, y este viernes voy a tener una nueva reunión. Hay terrenos que están empezando a ser usurpados, entonces después nos acordamos cuando terrenos que eran del Estado Nacional o de quien sea, se ocupan, y no se posibilita que se haga nada. Entonces lo que uno dice es, bueno, afectemos esto a procrear. No lo quieren afectar a procrear, no quieren hacer las viviendas, afectémoslo a otra cosa. Pero cuidemos y resguardemos los espacios públicos. Vos fijate qué cuestiona. Ayer nosotros presentamos una ordenanza para evitar tomas con respecto a los espacios privados. Y también lo hacemos con respecto a los espacios públicos, porque se genera una situación de injusticia. ¿Sabés cuánta gente tiene la necesidad de las viviendas, y se quiere inscribir y quiere hacer sus viviendas y las quiere pagar mes a mes? Bueno, procrear te da esa posibilidad. En este recorrido, ¿existe la posibilidad de que se pierda la construcción de las viviendas? Mirá, el paso del tiempo, ayer parecía que el oficialismo auguraba esto, porque decían, bueno, este gobierno se termina en el 2015, y es real, y todos lo sabemos, constitucionalmente es así. Ahora bien, ¿es una posibilidad? El tema de los pasos administrativos, y son engorrosos, y son engorrosos. Entonces, uno lo que busca es una actitud de colaboración, una actitud proactiva, y lamentablemente, esto lo digo con todas las letras, lamentablemente el municipio de Merced no se ha caracterizado por hacer vivienda. Junín, gobierno radical, al 2010 había hecho 800, Chivilcoy, al 2010 había hecho 1000. Y Merced, digo, esto es un estudio que nosotros hicimos. Entonces, y la gente lo sabe y lo ve, y esto hace que después la vivienda sea más cara para alquilar, esto hace, lo bien que vendría hoy, es una inversión, estamos hablando de, por un lado, 72 millones de pesos en el predio de las 6, y por otro lado, de casi 100 millones de pesos para la ciudad de Merced, poner en marcha la industria de la construcción, garantizar el acceso a la vivienda. ¿Vos sabés cuál es el único municipio en la República Argentina que planteó que el municipio debe hacer un análisis socioeconómico de los beneficiarios de Procrear? El de Merced. El único en la Argentina que lo hizo. Si el banco te da el crédito, el banco es el que está acreditado técnicamente para saber si sos solvente o no sos solvente. Entonces, son palos en la rueda, por supuesto que son palos en la rueda. Nos piden unos listados, si no existen los listados, si la gente no se pudo anotar en los desarrollos urbanísticos porque todavía no están, entonces no existe, nadie en Mercedes se anotó en el desarrollo urbanístico en Mercedes, y sin embargo, seguimos y seguimos. Claro, la gente, en la sociedad de la información, se pierde. Entonces, se busca permanentemente esta lógica de River Boca, esta lógica de, bueno, de la confrontación y la chicana permanente. En el día de ayer, tuvimos una reunión con el ministro De Vido. Cuando vino el ministro De Vido, nosotros fuimos capaces de corregir lo que hacíamos mal. En el 2011, los ministros no pasaban por el municipio, ahora van al municipio. No solamente van al municipio, sino van al municipio y invitan al intendente a que vaya al ministerio. Y nosotros sabemos que la única forma de poder hacer cosas es hacerla en conjunto. Acá nosotros solo no vamos a poder hacer nada o muy poquito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!